1 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 2 y 5 y 5